El Cristo que había muerto ha resucitado Por eso es que yo lo tengo aquí a mi lado El Cristo que había muerto ha resucitado Por eso es que yo lo tengo aquí a mi lado ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Que no pudiste retener al Rey de gloria ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Que no pudiste retener al Rey de gloria El Cristo que había muerto ha resucitado Por eso es que yo lo tengo aquí a mi lado El Cristo que había muerto ha resucitado Por eso es que yo lo tengo aquí a mi lado ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Que no pudiste retener al Rey de gloria Yo tengo un Cristo que camina por el mar Yo tengo un Cristo que calma la tempestad Yo tengo un Cristo que calma la tempestad Yo tengo un Cristo que camina por el mar Yo tengo un Cristo que camina por el mar Yo tengo un Cristo que calma la tempestad Que cuando le alabo de todo corazón Me quita la tristeza y me llena de su amor Que cuando le alabo de todo corazón Me quita la tristeza y me llena de su amor Me quita la tristeza y me llena de su amor